El Dios que en Cristo se nos muestra manso y humilde de corazón Este siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan Era el día de la preparación de la Pascua Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados Y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado Porque ese sábado era muy solemne Los soldados fueron y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto No le quebraron las piernas Sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza Y enseguida brotó sangre y agua El que vio esto lo testigua Su testimonio es verdadero Y él sabe que dice la verdad Para que también ustedes crean Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice No le quebrarán ninguno de sus huesos Y otro pasaje de la Escritura dice Verán al que ellos mismos traspasaron La escena de la crucifixión El instante en que Cristo ya muerto Recibe en su costado traspasado por una lanza Un abultismo aguijón Hace brotar de su corazón sangre y agua Y de ese corazón traspasado Brota la fe y los sacramentos de la Iglesia Y de ese corazón traspasado Como le expresa ese Cristo de la unidad Que caracteriza el movimiento de Schoenstatt Que hiciéramos nosotros como María Saber recoger en el cáliz de nuestra vida El contenido que brota de ese corazón Para beber de esa preciosa sangre Y así asemejar nuestra vida Y los sentimientos y acciones que brotan De nuestro propio corazón A las acciones, sentimientos que brotaban Del propio corazón de Cristo Que en este día renovemos ese anhelo grande Que mueva la existencia de cada persona Y el corazón de la Iglesia y la sociedad toda Que a semejanza de Cristo Nuestro corazón regale a los demás Los mismos sentimientos del corazón de Jesús Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión del sagrado corazón de Jesús Les bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!